¿Qué hostias pasa en el mundo? Aquí, en los cimpis. Hola, no financieros. Otro día más. Y aquí tenemos a nuestra amiga Ursula von der Leyen en un evento de gas natural y asegurando, está diciendo que Europa tendrá gas suficiente para el invierno. Y todo ello, pues, está en un evento de un interconector, Bulgaria-Crecia, bueno, de estas infraestructuras, y, pues, lo que dice es que gracias a la diversificación hace otros países como proveedores en lugar de Rusia. Entre ellos, Azerbaiyán menciona al presidente Aliyev, porque está allí, está de cuerpo, está presente, perdón, en el evento, y le da las gracias, ¿no? Le hace los honores, gracias, presidente Aliyev, etc. Bueno, mientras, es que este vídeo llegaba, al mismo momento que llegaba otro vídeo, que se nos lo he puesto en la newsletter, pero lo podéis buscar, de cómo los soldados aceríes, es decir, de Azerbaiyán, fusilan a quemarropa a soldados armenios presos y desarmados. Los tipos que van a entrar y, de repente, pa, 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 los revientan, literalmente. Y, claro, es llamativo, ¿no? Esta es la encrucijada y el cinismo europeo que encarna perfectamente Úrsula. Es así de duro, ¿no? Vamos a mirar hacia otro lado lo que están haciendo los de los aceris porque nos interesa tener el gas natural. En fin, Europa, nunca mejor dicho. Pero seguimos con el gas natural porque, de momento, parece que el precio se relaja. Sigue alto en proporción al histórico, pero, respecto a cómo estaba, pues, se ha relajado un poco. Y es que parece ser que sí, que hay gas suficiente para pasar el invierno. Es lo que dicen los analistas, lo dice Úrsula y lo dicen bastantes casas de trading, de materias primas. El juego informativo de la margarita, ¿no? El juego informativo de que llevan todo el verano y parte de la primavera. Que si sí, que si no, que si no va a haber, que si ya veréis, que si tal, que si no sé qué. Y ahora, de repente... No, sí, tranquilos. Está solucionado. Es verdad que el mercado tampoco se queda parado, ¿no? Ni se quedan los gobiernos. Pero, ya digo, son varias firmas que lo confirman. Varias firmas de trading, como Trafigura, como Beetle o como RWE, que es una eléctrica americana. O sea, confirman lo siguiente. Hay gas para este invierno, pero les preocupa el próximo, el del 2023-2024. Vamos, a ver, aunque el tiempo pasa volando, pues también es verdad que pasan muchas cosas en un año hasta el 2023-2024. Entonces, ya al final, no sé, parece que siguen jugando con el susto, ¿no? Como, ya, ya, pero cuidado, ¿no? O sea, los tenemos ahí en tensión, ¿no? Ya veremos de aquí... Hombre, habrá que prepararse. Pero de aquí al 23-24, vete tú a saber todo lo que puede pasar. De momento, es lo que dicen. Que hay gas para pasar el invierno. Greg el otro día en el Stonx también comentaba. Te dice, tengo que buscar los datos, pero juraría que sí. Que de momento no va a haber problema. Pero siguiendo con el gas, muy bueno el hilo que hace Alex Fuste sobre los stocks de gas en Europa, que es lo que, digamos, preocupa. Os lo resumo. A día 1 de noviembre estarán al 90-100% los stocks, los almacenes. En ese mismo momento, el día 1 de noviembre, es cuando empezaremos a tirar de las reservas. A ritmos normales de consumo, esas reservas deberían de durar hasta mitad febrero. Si el invierno es más frío de lo esperado, recordemos al ministro de Finanzas alemán diciendo, casi cruzando los dedos, ¿no? Para que el invierno respete. Bien, si el invierno es más frío de lo esperado, durarían hasta mitad de enero. Es decir, vamos, que sí, que parece que se llegaría, ¿no? Al final, febrero, marzo, ya la cosa empieza a despegar. Pero aún así, hay que ahorrar. Alemania, según los datos de Alex Fuste, pues debería recortar un 16% su consumo e Italia un 20%. Es bastante, o sea, normal que prevean que el PIB y que la economía va a caer. Recortar un 16% tu consumo es o pasas frío o produces menos o ambas, ¿no? Bueno, estos recortes implicarían una caída del 2% en el PIB alemán y un 3,2% en el italiano. No a datos de España o de Francia, pero bueno, nos podemos hacer una idea que irán por ahí los tiros. Y ya que estamos con el gas, pues vayamos con los temas bélicos, ¿no? Porque todo esto, a priori, pues una de las principales causas ha sido la movida de Rusia, Ucrania y tal, etc. Vamos con los dos conflictos, el actual, que es el de Ucrania, y el posible, que es el de Taiwán. Bueno, Ucrania. El viernes Rusia, es decir, Putin, mejor dicho, se ha anexionado cuatro territorios de Ucrania. Pues así como quien, venga, pues me los anexiono, ¿no? Esto era algo que estaba cantado, ¿no? Se lleva diciendo mucho tiempo, se va a quedar dos, tal, no sé qué, tres... Bueno, pues lo ha hecho, evidentemente no de una manera legal y tal y cual, pero bueno, de momento lo ha hecho. Me da igual la forma, si estaba más legal, si no, si no sé menos. Se los ha quedado. Bueno, siguiente paso. Pues la palabra que más empieza a sonar respecto al tema este de Rusia, Ucrania, es nuclear. Muchos rumores, muchas informaciones y especulaciones. Que si se utilizarán armas nucleares tácticas, que si hay un submarino cargado con armas nucleares ruso que ha salido por ahí... En fin, lo de siempre, ¿no? Mucho marear, poca concreción, pero aquí la historia es intentar interpretar el objetivo que tienen los medios cuando publican algo. Desde el medio más mainstream hasta el más independiente. Esto es relleno, es información o es manipulación, preparación de la población. Porque es lo que hemos visto en los últimos tiempos, ¿no? Que también van soltando globos sonda para ir tanteando, para que si luego pasa algo, pues no te sorprenda tanto. En cualquier caso, tanto mencionar el riesgo nuclear, pues la verdad, no mola nada. Y vamos con el posible, el posible conflicto, el de Taiwán. Este es otro de la margarita, otro que sí, que no, que yo lo veo, que tal, que sí he visto por aquí. Muchas informaciones, muy varias, muy distintas, sobre todo saliendo desde China, que sí estaría preparándose para invadir Taiwán. Y hay otras que dicen todo lo contrario, que no lo van a hacer, que es imposible, que si barcos cargados de tanques, etc. Bueno, ese es el juego en el que estamos y hay que intentar lidiar. Ya digo, intentar, pues por probabilidades más que nada. Me quedo, sobre todo, con un detalle, os dejo un hilo de una cuenta seria de temas de estos de guerra y geopolítica, pero me quedo con un detalle que me parece, sobre todo, curioso, por el tema táctico estratégico y que remarca algo que se ha dicho desde siempre, lo difícil que es atacar Taiwán. No es nada fácil porque hay un estrecho, porque se necesitan muchos recursos y no es nada fácil. ¿El detalle cuál es? Entonces, solo octubre y abril son meses con aguas calmadas y buena climatología en el estrecho de Taiwán. O sea, la ventana de tiempo que tienes para enviar los barcos e incluso los aviones, porque aquí hay bastantes meses, según el cuadro que tenéis en la newsletter, con tiempos y tormentas bastante fuertes, solo tienes dos meses al año. O sea, es como, vamos, ataque relámpago puro y duro, muy complicado. Lo cual no quiere decir que no lo vayan a intentar, pero pensemos lo que le está costando también a Rusia y parecía que en un mes o dos lo iba a conseguir. Y siguiendo con China, una noticia desde el Japan Times. Cuentan cómo la flota pesquera china está copando los mares. En las últimas dos décadas, su flota pesquera ha crecido hasta los 3.000 barcos de pesca de profundidad. Se dice pronto. Claro, estos números empiezan a despertar las alarmas y a poner en riesgo la sostenibilidad de muchos caladeros, especialmente en el Océano Índico, Sudamérica y África. Mencionan temas de Galápagos, de que es un buen caladero, pero aquellos están empezando a coparlo de una manera al estilo chino. Claro, a todo esto hay que añadir las acusaciones de pesca ilegal. Por ejemplo, en 2017 se intervino un barco que llevaba 6.620 tiburones de pesca ilegal. 6.620 tiburones. Lo dicen así rápido y parece nada. 6.620 tiburones. Claro, es que son muchos chinos. Y este es el tema, que muchas veces hablamos de los cerdos y los granos. Lo hemos comentado muchas veces en el Stone, son temas que toca Greg. Y lo hemos hablado muchas veces, pero nos olvidamos que es que esta gente también come pescado. Y son una auténtica barbaridad, es que son muchos chinos. Hay muchas bocas que dar de comer ahí. Bueno, y siguiendo ahí con un par de noticias más de mares, ¿no? Para colmo, la producción de gamba tailandesa se ha reducido a la mitad debido a una enfermedad que está asolando a las gambas. La gamba tailandesa. Es que, la verdad, ni las gambas las está dejando tranquilas este 2022, lleno de escaseces, de problemas y de tal. Acojonante. Ni las gambas se salvan. Y otra curiosidad, también relacionada con el transporte marítimo, esta vez en Alemania. El río Rhin ha recuperado los niveles necesarios para la navegabilidad tras las lluvias. O sea, otra vez es estas de, mira lo que nos faltaba. O sea, hay problemas de transporte y tal, y encima ahora no se podía navegar el Rhin. Que probablemente también sea algo temporal. Si has estado por ahí, por esos lares, seguro que has visto pasar barcos de transporte, mercancía, sobre todo de materias primas. Bueno, en agosto, los niveles de navegabilidad del Rhin, o de altura del Rhin, cayeron a 32 centímetros. Cuando el mínimo para la navegabilidad es de 1,5. Y para cerrar esta parte, pues la última hora de Credit Suisse. Sus CDS, pues siguen disparados. Y según recientes informaciones en Fox Business, el Banco Nacional de Suiza, el SNB, habría estado valorando una fusión entre Credit Suisse y el Banco UBS, que también es suizo y también es banca de inversión. Bueno, ahí dicen que sí, que es que para qué tener dos bancos haciendo lo mismo, compitiendo en el mismo sitio, que quizás es algo estratégico. Bueno, ya sabemos, un poquito de adornarlo. Pero esto de una posible fusión entre dos bancos, pues es un clásico cuando hay problemas en la banca. Pero repito, recordemos que de momento esto son rumores. Y nada, dicen que tengo que recordar que os suscribáis a Spotify, a iVoox, a la newsletter, en fin, donde escuchéis el podcast, suscribiros. Parece ser que ayuda a que suban los suscriptores y luego las escuchas. Ya veremos. Y hoy en La Lupa, pues vamos a qué le pasa a la banca a través de un hilo que ha publicado Macroalf, que es un tío que es un analista que escribe en Twitter, a veces también criticado por alguna cosa que dice, pero el hilo en general ha recibido bastantes buenas críticas, por lo tanto lo tomó como bueno. Y creo que también lo que apunta es interesante. Bueno, Credit Suisse ha vuelto a poner el foco en la banca, si es que alguna vez se ha quitado el foco en la banca. Es probablemente un sector clave muy importante y al que, vamos, le caen... Bueno, está ahí siempre, ¿no? Siempre sale de la banca, de lo malos que son, los malvados, pero al final todos tenemos el dinero en el banco, todos lo necesitamos, etcétera, ¿no? También, pues miedo a otra crisis, a un colapso, quizás también son reminiscencias infundadas, ¿no? Igual está ahí muy presente, muy grabado a fuego lo que pasó en el 2008 y enseguida a la mínima, pues todo el mundo, los periodistas, los analistas, los economistas, cualquier persona salta y dice, uy, 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 no volverá a pasar, ¿no? Hay que recordar también que las regulaciones se han puesto muy fuertes para evitar estas cosas. Sin embargo, pues ayer os contaba el tema de los fondos de pensiones. Bueno, ¿qué ha sucedido desde la crisis del 2008? Pues que la banca europea ha tenido unos retornos muy malos, unos retornos sobre el capital, ¿no? Sobre la inversión. Ha pasado de tener, por ejemplo, un 14-15% de ROE, de Return on Equity, en 2007, a un 7-8% actual, o sea, la mitad. Cuando, por ejemplo, en comparación, la banca americana sí que ha recuperado esos niveles de rentabilidad pre-crisis, ¿no? Se ha recuperado perfectamente. Claro, todo este periodo de bajos tipos de interés, pues afectan mucho y durante mucho tiempo a los márgenes. Los bancos ganan dinero ahí, ¿no? En esos márgenes respecto a los tipos de interés. A esto hay que unirle los problemas estructurales de la eurozona, que, bueno, ya lo hemos dicho mucho, ¿no? Somos muy lentos, muy burocráticos. Hay un exceso de bancos en Europa y la regulación. La regulación intenta proteger y, claro, protege mucho, pero también frena mucho, ¿no? Entonces, todo esto ha hecho del sector bancario, pues podríamos decir, unos zorros. Y esa regulación que mencionaba, pues ha obligado a los bancos a ratios de liquidez, ¿no? A guardar dinero, por así decirlo, de una manera sencilla, a ratios de liquidez muy altos, ¿no? Que, claro, les limitan la operativa, ¿no? Les limitan mucho lo que pueden hacer, dónde pueden mover. Tienen que estar protegiéndose porque la regulación les exige mucho. Claro, ¿qué sucede ahora? Porque es la pregunta que mucha gente se hará, ¿no? Dice, si estamos en un entorno de subida de tipos, ¿qué debería de favorecerlos? Estamos en un... Esto debería estar favoreciéndolos. ¿Qué está sucediendo? Pues, por un lado, la exposición, según Macroalb, la exposición al conflicto Rusia-Ucrania. ¿Qué pasa? Pues que esta exposición les obliga a valorarla casi cero, ¿no? Y al final les afecta, ¿no? Por comercio, ¿no? Comercio internacional, separa, etcétera. Más cosas, pues la exposición a mercados emergentes que están sufriendo por la subida del dólar. Más la financiación en dólares que debe de ser renovada, ¿no? Que también ahí hay un flujo. Y, quizás el más importante, la zona, la eurozona. Un crecimiento doméstico lento y con muchas dudas. Sin embargo, la mayoría de los analistas no ven factible el colapso. El famoso hay colapso, que esto se va a la mierda, ¿no? Otra cosa es que estás en un sector que se ve muy afectado por cualquier debilidad que surge en la economía. Además de ser un sector muy cíclico, ¿no? Cualquier pequeña cosita, pues pum, les afecta muchísimo a los bancos. Tiene que haber un entorno todo bien, todo tranquilo y tal. Y entonces, con una subida de tipos, pues ellos los reyes del mambo. En mi opinión de no experto y de barra de bar pura y dura, porque tampoco es un sector que controle demasiado, que lo mire demasiado. Pero bueno, hay que opinar, ¿no? Que para eso me pagan, por así decirlo. El tema es que si este panorama de subida de tipos y fin de Disneyland, que decía Taleb, va para largo, pues a priori es un sector que deberíamos de tener puesto el ojo en él. El ojo, simplemente, de momento. Sobre todo, pues si se calman las aguas. Es verdad que igual, pues ahora aún hay mucha incertidumbre y por eso, pues tampoco están reaccionando y están ahí en ese vaivén, que si van a subir los tipos, más, menos, si va a haber la inflación, más, menos. Pero en un entorno de subida de tipos continuado, de fin de Disneyland, de la economía real, que decía Taleb, pues debería ser un sector a tener en cuenta. Pero también hay que considerar todos esos riesgos que se han mencionado. Es decir, que los bancos son muy sensibles a todo lo malo que sucede. Y otra cosa no, pero últimamente, pues pasan cosas, muy pocas cosas buenas. Así que, nada más. Hasta mañana. ¡Que invierta a su puta madre!